Esta noche en el noticiero, mire usted, estuvo temblando en la costa oaxacaña. Tenemos un enviado especial, el amigo Nicanor, que se encontraba en un baile. Pues sí, pues, pincho, aquí yo estaba bailando bien tranquilo, la chiva flaca, de repente, empezó a pinchar temblor. Entonces yo me fui corriendo a tapar, pues, a tapar ahí donde no había un techo, pues, pero ahí es mi bruto temblor de pata, pues. Entonces, como dice el chico, ¿dónde te agarró la temblor? Y entonces yo dije, me agarró zapateando la chiva flaca. Pero aquí estamos bien, mi amigo Joaquín, échale gana. Ok, eso le gana, aquí estamos.